Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Hoy nos vamos a tomar el Tren del Valle, el único tren urbano de la Patagonia. Nos encontramos en la estación de Neuquén Central, la estación de trenes de esta ciudad, donde parte el Tren del Valle, que tiene un recorrido de 17 kilómetros, conectando a la ciudad de Neuquén con Plotier, que sería parte de su conurbano, por así decirlo. Y este tren formaba parte del recorrido que tenía el Ferrocarril del Sud, que conectaba a Plaza Constitución, en la ciudad de Buenos Aires, con la ciudad de Zapala, en Neuquén. Y si bien la gran mayoría de las líneas férreas desarrolladas por los ingleses tenían como objetivo transportar los alimentos producidos en el campo argentino hasta el puerto de Buenos Aires para llevarlo hacia Inglaterra, en este caso, este tramo tuvo un objetivo estratégico militar. En 1880, Julio Argentino Roca realiza un acuerdo con los ingleses en donde le permitía la concesión de las vías y a la vez le otorgaba algunas exenciones en el tema impositivo a cambio de que construyan este tramo. ¿Por qué? Porque quería garantizar una estrategia de defensa militar en la Patagonia Argentina, especialmente para poder negociar con mayor presión el establecimiento de los límites con Chile, que se realizaron en 1881. El Ferrocarril del Sud llega a Neuquén en 1902, después de que en el año 1901 se haya construido el puente para conectar a la zona del Alto Valle de Río Negro, con la confluencia del río Neuquén con el río Limay. De hecho, esta ciudad no se llamaba originalmente Neuquén, sino que se llamaba el Paraje de la Confluencia. En su comienzo, según narra la historia, había unas 40 familias viviendo acá nomás. Resultó positivo el desarrollo de este tren gracias a la producción frutihortícola del Valle de Río Negro, todo lo que son peras, manzanas, durazno, cereza, uva, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera el tren podía llegar hasta el Valle de Río Negro y transportar todos esos productos hacia Buenos Aires. Entonces, de esa manera, esos eran los dos desarrollos que tuvo el ferrocarril, especialmente en los años 50, donde el recorrido se llamaba el Zapalero, o como era conocido también como la estrella del Valle, y que tenía un servicio diario desde Plaza Constitución hasta Zapala, unos 1.400 kilómetros aproximadamente, que los hacía en unas 25 horas 40 minutos. El servicio del Zapalero dejó de funcionar el 10 de marzo de 1993. En el año 2015, el servicio, al menos de forma regional, aprovechando estas vías, fue restablecido, conformando lo que es el tren del Valle. Si bien el servicio tenía el objetivo de hacer un entramado mucho más extenso, uniendo a todo el Valle de Río Negro con Neuquén, finalmente terminó uniendo a la ciudad de Cipolletti, próxima acá a Neuquén, con Plotier. Pero que al día de hoy, desde el año pasado, la conexión con Cipolletti no está funcionando, porque la parte de subida del puente que cruza el Río Negro es frecuentemente chocada por camiones, se rompe, la vuelven a arreglar y así sucesivamente. Hoy en día solamente funciona para el paso de los trenes de carga, pero no habilitan el paso de trenes de pasajeros. Lo cual sería buenísimo, porque además de que el precio sería más económico, impide el problema del tránsito, que es tremendo. En las horas picos cruzar el puente entre Cipolletti y Neuquén es tedioso. De hecho, lo acabo de vivir, había un tren que salía a 8 y media de la mañana acá en la estación de Neuquén y no pude alcanzarlo viniendo desde Cipolletti porque nos agarró el tráfico y fue letal. Si vemos acá está el recorrido que comienza en Cipolletti, bloqueado, y acá donde nos encontramos ahora en Neuquén Central, hasta Plotier, tenemos un total de 8 estaciones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Para comprar pasaje para el tren, ¿cómo es? Es la fila y a las 10 y 20. Ah, para subir, digamos, cuando sube. Ah, listo, pensé que se compraba acá. Sí, acá por la tarde, que viaja más gente, ahí actualizamos, pero... Ah, y si no, subo y apoyo en el tren, tiene una maquinita. Sí, el guardatren te cobra. Gracias, ¿eh? Inocentemente me fui a comprar pasaje a la boletería, pero en el tren aceptan la tarjeta SUBE, que es nuestra tarjeta de viaje en la Argentina, y lo pagás ahí directamente en el tren. Así que, bueno, vamos a esperar a que lleguen un ratito nomás. Acaba de llegar la formación y es un coche Matterfer ensamblado en Córdoba, industria nacional, podríamos decir. Ahí vemos que están limpiando los vidrios cuando llega, re bien eso. Y acá tenemos una rampa que la acercan a la formación en el caso de que tenga que subir o descender una persona en silla de ruedas. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Hasta plotier, por favor. Bueno, bueno, ya estamos dentro del coche. Miren lo que es. Me sorprende mucho para bien. Yo esperaba encontrar los asientos duros de este tipo de coche de los Matterfer. Y es un asiento cómodo y hasta reclinable. Jodeme. No, podés reclinar el asiento. Lástima, el viaje dura tan solo 45 minutos, pero es para un viaje de larga distancia, podríamos decir. Son dos coches. Este de acá y el que está atrás. Cuento que hay 18 filas de asientos. Cada fila tiene 4. 18 por 4, 72. Hay dos coches. Quiero que son iguales. 144 asientos. Así que pueden viajar 144 personas sentadas. Pero me imagino que también podés viajar parado en el caso de que esté lleno. Algo muy importante para contarles es que a la hora de viajar tienen que estar comunicados. Cada vez que voy por diferentes partes del mundo puedo usar mi teléfono y estar conectado a internet sin ningún problema. Y ustedes se preguntarán, Topo, ¿cómo haces para tener señal en cada país del mundo al que viajas? Porque uso una eSIM. Y se preguntarán ustedes, ¿qué es una eSIM? Básicamente es un sistema digital que me permite estar conectado en todo el mundo con la simpleza de contratarlo desde mi casa antes de salir al destino al que voy a viajar. Y para eso utilizo HolaFly. Que es la mejor compañía porque tiene la disponibilidad de servicios en más de 200 destinos. Y a la vez tiene más de 150 en los que podrás disfrutar de datos ilimitados. Pueden contratar el servicio por la cantidad de días que van, 3, 5 días, una semana, un mes, lo que sea. Y les quiero decir antes de que me olvide de que ustedes pueden utilizar el servicio buscándolo con el código de descuento que les va a aparecer en la descripción del video. Así que entren ahí y pueden inscribirse para utilizar HolaFly y no tener ningún tipo de problema a la hora de viajar. Y el costo del pasaje de punta a punta de Neuquén a Plotier, haciendo todo el recorrido, cuesta 717 pesos. El servicio no tiene ni calefacción ni aire acondicionado. En el invierno, mamadera. Y en el verano también. Siendo las 10 y 30 horas estamos partiendo de la estación de Neuquén. Y algo que me llama la atención y que denota de que estos eran asientos de ómnibus que cuentan con cinturones de seguridad hacia donde viene toda la gente. Estamos yendo del centro de Neuquén hacia su periferia, entonces está bastante vacío. Miren, acá podemos ver la cabina del otro lado. Tiene una cabina en un extremo, la otra en el otro coche. Si ven acá hay 10 servicios diarios, pero 8 de ellos hacen el recorrido completo entre Neuquén y Plotier. Hay dos que hacen solamente de Barrio Unión hacia Plotier. Y una gran picardía es que el servicio no funciona a los fines de semana, solamente de lunes a viernes. Así que si querés venir acá a pasear el fin de semana y tomarte el tren del valle, no vas a poder. Y acá indica, bueno, entre las prohibiciones que no se puede viajar con bicicleta. Al menos en la regla, después por ahí uno la puede subir y pasa nomás. Si pasa, pasa, ¿no? Esto acá supuestamente es un baño, pero dice prohibido pasar, así que no, no se puede entrar. Pero originalmente creo que este tipo de coches tiene baño, pero no están habilitados. Igual es un recorrido corto, como 45 minutos, tarda un extremo hacia el otro. Estamos acá en la primera de las 8 paradas que tiene el recorrido, que es Ignacio Rivas, que en realidad es un apeadero, no llega a ser una estación. Acá estamos en la estación Etón. Y ustedes se preguntarán qué significa Etón, Estación Terminal de Ómnibus Neuquén. Acá llegamos a la estación Aeropuerto. Podrías venirte, por ejemplo, en ómnibus de cualquier lugar de Neuquén, San Martín de los Andes, Villa Langostura, incluso Bariloche. Te tomás el ómnibus hasta acá y te bajás y te podés ir al aeropuerto. Siempre y cuando, no sé, a fin de semana y que sean los horarios en que funciona el tren y que te combinen. No, pero bueno, se podría. Acá hay una parada en el medio de la nada, que es Barrio Unión. Acá estamos en la anteúltima estación, que es Constituyente. La próxima ya es Plotier y terminamos el recorrido. Siendo las 11 y 16 minutos, hemos arribado a la estación de Plotier. Estamos en horario. Ahora vamos a bajar y volver a subir para regresar en el mismo tren. Acá estamos con un topofán que vinimos viajando todo el recorrido, que vive en Italia y ya iremos de visita. Claro, saludo. Gracias, un gustazo, che. ¿Cómo le va, estimado? ¿Cómo? Gracias por venir a ver. Estación Plotier, vamos a volver en la formación ahora en 15 minutos, que sale. Vamos a conocer rápido. Vamos a recorrer un poquito de la estación en estos minutos que nos quedan. Hay bastante gente ahí aguardando para subir al tren. Estamos acá con Gastón, conductor del tren del valle. ¿Vamos a ver la boletería? Dale, vamos, vamos. Mirá, ahí están las básculas para los trenes de carga. ¿Qué tal la boletería? Solamente carga sube. Claro, solamente para cargar la sube porque el viaje ya se paga con sube directamente. ¿Esta estación que es de 1902 también? Es un momento, son todas las del mismo tiempo. Cuando subió el ferrocarril a Neuquén y bueno, después con el tema de los militares se estendió para Zapala. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Vení a salvarte. Gracias, un gusto. Como buen ferrobovi, vinimos acá a sacar la foto en el cartel donde dice Estación Plotier. Y Gastón me está contando que acá es toda la estación de maniobra. Claro, lo que era la antigua playa, ahí hay un galpón de carga, que bueno, hoy es un museo, otro galpón. O sea, la ciudad nace en función del ferrocarril como la estación de maniobra y carga. En realidad acá hay una estancia, que es la estancia de Dr. Plotier y fue él el que, por Alberto Plotier, que es el fundador de Plotier, se hizo la estación acá. Él tenía mucha zona de Chacral, entonces el tren paraba para llevarle el resino de mercadería, ¿no? Che, ¿y vos, Gastón, sos de familia ferroviaria o cómo te surgió meterte en el tren? Por gusto. Me gustaba mucho el ferrocarril y bueno. ¿Y el curso de conductor lo hiciste acá o...? Acá en Neuquén, en la estación de trenes se realiza el curso de conductor. Escuchen acá el sonido que sale del diésel, del generador. Son trenes que funcionan a gasoil. Ahí, es un motor de auto, podríamos decir. Escaño. ¿Eh? ¿Es una escania? Ah, un motor de escania, eh. Como si fuera un camión, vamos a decir. El tren del Valle tiene dos unidades, cada una con dos coches. Esta y otra más que está rota, así que hay que cuidar que esta funcione porque si no estamos en el horno. Estoy cumpliendo el sueño de cualquier ferroviario, estar en la cabina de un Matterfer, aunque sea un ratito. Y estamos a punto de arrancar. Una vez que arranque, bueno, ya debo salir de la cabina, pues las normas no lo permiten, pero antes de salir estamos acá conociendo toda esta maquinaria. Que es un manejo sencillo, ¿no? Un acelerador. Freno. Ah, este es el freno y el acelerador. El acelerador, acá tenés la caja. ¿Y eso ahí abajo es el hombre muerto? Bocina. Ah, bocina. Y este es el hombre muerto. Ese es el hombre muerto. Y este es el hombre vivo. Ah, ok. Con eso lo acelerá y con esto si vos te pasa cualquier cosa siendo el conductor, se frena automáticamente el tren para que no siga solo. Tal cual. Y esto lo tenés que ir pulsando. El velocímetro acá. Acá sí, el velocímetro. Como estamos parados, no está en cero. Digamos, es un panel, se ve sencillo, no sé. Es sencillo. Es más sencillo que una GT, ponele. Sí, sí, sí. Es mucho más sencillo. Si bien no puedo estar acá en la cabina de mando, puedo dejarle la cámara, la ponemos ahí y que filme. Tipo, yo no puedo estar mientras conducen, pero dejamos la cámara ahí y saldrán tomas de la cámara ahí fija. Respetando la normativa correspondiente. Oh, boludo, me están diciendo que tienen el control para pedir autorización de salida, pero el control central está en Olavarría. O sea, estamos hablando de unos mil kilómetros de distancia para que te autoricen la salida de ir de Plotier a Neuquén. Y estamos yendo a unos 20 kilómetros por hora, más o menos. No se puede ir a más porque la vía no lo permiten. Piensen que esta vía está desde 1902 cuando la tiraron los ingleses. Y de ahí en más, nadie le dio amor, cariño ni inversión. Esto que es una piadera en el medio de la nada, tiene una escuela agropecuaria acá, que el tren es el servicio que los conecta. A las 3 de la tarde salen todos los pibes y vienen acá a la piadera y vuelven a sus hogares. Acá estamos pasando por el Neuquén Carga, que es estación de paso, no se para. Y acá están todos los cargueros. Todos estos vagones cisterna están parados ahí, se hicieron para llevar de la destilería de Cutralcó a la plata y nunca se usaron. Parado acá, boludo. Acá con lo que cuesta el despacho del combustible, que es el principal cuello de botella para que pueda salir de la extracción hacia la refinería y la comercialización. Bueno, esto podría estar despachando combustible, dinamizando el servicio ferroviario. Bueno, la Argentina abandonada, boludo. Miren esto, es solo acá, pasa. Está esta gente viniendo con las valijas, estaban por ahí, le hicieron señas al tren para que los espere y los estamos esperando para que suban y no lo pierdan. Van con una tranquilidad como si fuera domingo 3 de la tarde pasando por el parque central. Hemos arribado nuevamente a Neuquén. Bastante gente viene en esta parte del recorrido. Es la hora pico para este lado, así que está llenito el tren. Y acá vamos a bajar, esperamos unos minutos y volvemos a salir y ahora para el aeropuerto y ya irnos de la ciudad. ¿Tu nombre cómo es? Mi nombre es Franco, soy de la provincia de Chaco. Vivo hace casi 3 años acá en la provincia de Neuquén. Y sos un usuario del tren. Soy un usuario ahora frecuente del tren porque hace un mes me robaron la moto, así que estoy frecuentando acá el tren. ¿Y qué onda? O sea, ponele, si querés venir en colectivo para hacer este recorrido, ¿cuánto te sale? Y en colectivo tenés una empresa que te sale alrededor de mil y algo y otra casi los dos mil pesos que es el pehuenche. Algo importante para aclarar es que la prestación de este servicio está a cargo de Trenes Argentinos, la empresa nacional del estado que lleva a cabo la prestación de servicios ferroviarios en gran parte del país, especialmente en lo que es el servicio de pasajeros. Pero el dueño de la vía es Ferrosur, que es una empresa que le pertenece a Loma Negra, La Cementera, que es de un grupo brasileño llamado Camargo Correa. En realidad el dueño siempre es el estado argentino, pero lo que lleva a cabo es una concesión para que se explote la vía. Eso al menos hasta ahora. ¿Puede llegar a cambiar la ley al respecto? Claro que sí. Estamos ya con la mochila preparados para ir hacia el aeropuerto de Neuquén desde la estación de trenes. Vamos a probar el diferencial que tiene este servicio con el resto de la Argentina que es que llega al aeropuerto. Hemos llegado acá nomás a la estación aeropuerto de Neuquén en el único tren que puede arribar un aeropuerto en toda la Argentina. Lo dije como mil veces, pero es único, es exclusivo del tren del valle. Tenemos acá la plataforma y allá cruzando la calle es la entrada al estacionamiento del aeropuerto de Neuquén. La verdad que muy bueno el servicio, me encantó. Obviamente que tiene que tener más frecuencia, tiene que tener más velocidad porque las vías están hechas pelotas, pueden circular a unos 20, 30 kilómetros por hora, no pueden circular a más, etcétera, etcétera. Pero la idea es que sea perfectible, que sea mejorable. La idea está bárbara, lo que hay que hacer es ponerle un poco más de inversión para que funcione acorde a las necesidades y que pueda mejorar la calidad de vida de quienes viven en esta zona de la Patagonia Argentina. La duración del viaje entre la estación de trenes de Neuquén y el aeropuerto es de aproximadamente unos 20 minutos. Mitad del recorrido, podríamos decir, entre Neuquén y Plotier. Si venís específicamente al aeropuerto, en tren te sale unos 500 pesos, medio centavo de dólar. Y si te tomás un taxi, un remis, el precio del pasaje está como 14, 15 lucas. Disculpa, tengo una pregunta. ¿Cuánto está más o menos el taxi hasta el centro? Entre 13 y 15, depende de donde vaya. Gracias. Y acá mismo, desde la terminal aeropuertuaria del Neuquén, acá ya tenemos el avión que me va a llevar de regreso a Buenos Aires, me voy a despedir de este capítulo de Un Topo por el Mundo. Espero que les haya gustado este recorrido en el tren del valle. Ojalá puedan viajar y conocerlo. Gracias por estar ahí y nos vemos la próxima. Chau. Chau.